Bangalabe, Bangalore Bangalabe, Bangalore Oh mi testima bu, Señor mi fortaleza Bangalabe, Bangalore Oh mi testima bu, Señor mi barata Bangalabe, Bangalore Tabota mi oscuro, mi defensa, mi baluaje Bangalabe, Bangalore Mi fortale, mi esperanza, el oscuro pa' mi vida Bangalabe, Bangalore Bangalore, Bangalore Bite alabe Gloria, gloria naetatare Gloria, gloria naetatare Gloria, gloria naetatare Gloria, gloria naetatristu jesús Gloria, gloria naetatuitu jesús Gloria, gloria naetatristu jesús Mi que glorificabu, Señor mi fortaleza Bangalabe, Bangalore Mi que glorificabu, Señor mi barata Bangalabe, Bangalore Tabota mi oscuro, mi defensa, mi baluaje Bangalabe, Bangalore Llewime, shada, el ogo a donaita En ombo, gridios, cuta, gaibibatu Bangalabe, Bangalore A la vez What time is it? Bangalabe, Bangalore Bangalabe, Bangalore Alaba Señor Alaba Señor Vendervo corazón Siende no acien Natur si lo acienle Alaba Señor Vendervo corazón Siende no acien Natur si lo acienle Alabe Adore Alabe Adore Alabe Adore Van Alabe Van Alabe Glorifiquen Adore ¡Gracias! ¡Gracias!